Yo tenía miedo Estaba enchido eso Eso no tiene nada Está al revés No tiene nada eso No, porque tiene arriba la parte que arranca Si le ponés, no se va a poner más Estaba enchido Estaba enchido Estaba enchido La pólvora Guarda, eh ¡Uff! ¡Upa! ¡Rufino! La torta es el prima Fijo de su madre El chino es barro No ¡Rufino!